Música Bueno, primero que todo Muy agradecido con todos los que están aquí Principalmente pues Mi familia que vino desde Taleos a visitarme Y a todos Les doy muchas gracias por Por este compartir Mi mayor razón Motivo pues Es como la inauguración aquí Como en la casa No lo hemos pasado Pero muy pronto lo vamos a hacer Le doy gracias a los suegros Por tanto apoyo A mi bella Y mi futura esposa Y a toda la familia Me siento La verdad muy Muy agradecido con yo Y muy completo por todo el apoyo de ustedes Le doy muchas gracias ¿Qué pasa en la familia? ¿K rampan? Pero usted también va mucho No va ya es pataleta No va ya es pataleta ¿Y el aplauso que pasó? ¡Un aplauso! 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 ¡Un aplauso!